En el primer acto, sacudo el teater, un albatro volando sobre océanos y charcos En el primer contacto, doy el primer impacto, el corazón compacto Cautivo en el delirio de un infarto, bombea, bombea y no se cansa Pelea y pelea, aunque se le consuma la esperanza Va de frente a la vida, aunque le de la espalda No cambia el sueño, aunque le gane el sueño, avanza También busco silencio, lo invisible lo aprecio Lo que valgo no está en el danen, en el censo Llegando a la conciencia a través de un consenso Que tuve con mi mente una noche que estaba tenso Suspendido en un hilo, con sigilo pienso Escribo, por amor no he sido de interés el exo Indetenible cuando encuentro la nota Los atrapó en el tiempo y no es el día de la marmota Anota, este virus no solo muta, brota, azota Son textos a quemarropa, líneas que no son de coca Mi terapico ilegal de papel son mis hojas Te imparto cuan son Los atrap命os de rapido, bailando,锁tos a quemarropa Llegando a columnar, liberando, culo THERE